La noche buena no solo es una tradición que se transmite de generación en generación, sino un momento de encuentro entre las familias que se reúnen en torno a la mesa y el pesebre para compartir. No ha de faltar el tradicional pesebre paraguayo hecho de cabo veí, adornado con la flor de coco y del carahuatá, la uva, la sandía, piña y el melón. En él se encuentra el niño Jesús moldeado en el barro, rodeado de la imagen de la Virgen María, San José, los tres reyes magos, la vaca, el burrito y la oveja.